Y como les habíamos adelantado, el primer ministro haitiano Claude Joseph rechazó las versiones de que estuvo implicado con el magnicidio mientras en las calles la población aún consternada por la tragedia comienza a rendir tributo al asesinado mandatario. Nos vamos con Aris Beltré y Rosa Encarnación hasta Puerto Príncipe, quienes se encuentran en vivo esta noche y nos tiene más información. Vamos adelante Rosa. Saludos, buenas noches. Muy tristes y todavía en shock están los ciudadanos haitianos para transcurrir más de una semana del magnicidio. Esto es así, te cuento que realmente hicimos un recorrido por las principales calles de avenidas de aquí de Puerto Príncipe y específicamente cerca de la residencia donde vivía el primer mandatario. Las personas la verdad es que están siguiendo justicia. Aquí hay un tema obligatorio, la conversación colectiva es quién está detrás de la trama del asesinato del presidente Jonel Moïse. Y nosotros conversamos con algunos de los vecinos del presidente Jonel Moïse, describieron el desgarrador momento en que ocurrió el magnicidio, lo que sintieron en sus hogares. Y una de las vecinas por más de cinco años del primer mandatario se fue en llanto con su pequeño hijo. Apenas un agente custodiaba la vivienda del presidente Jonel Moïse durante la tarde de este viernes. Nos confirmó precisamente ese agente que ya no hay personal del FBI haciendo las pesquisas que hace días iniciaron en el hogar que se convirtió en la escena del crimen. Aris Beltré dio cobertura hoy a las declaraciones del primer ministro, Claude José. ¿Qué dijo Aris? Eso es así, fue contundente y se refirió al tema de la noticia que divulgó Caracol, que lo vinculan supuestamente al magnicidio. Este viernes, el primer ministro de Haití, Claude José, dijo que no se dará por vencido y aseguró que en el magnicidio del presidente Jonel Moïse hay muchas personas involucradas. José desmintió la información divulgada por Noticias Caracol que lo vinculan al asesinato del primer mandatario de este país. Lo primero que voy a decir es que estimo que Noticias Caracol es un medio serio como para entrar en una dinámica difamatoria. Lo mismo, Claude José, en noviembre del 2020 no era primer ministro. Entonces, si se dice que yo era primer ministro, es algo que debo desmentir. Lo que realmente es importante es que la Policía Nacional de Haití y la Policía Colombiana en conjunto llegaron esas acusaciones. Indicó además que fue el mismo que solicitó al FBI a Colombia venir al país a profundizar las investigaciones. Eso es lo importante, que no nos van a desestabilizar, porque fui yo mismo quien escribió, que pidió al FBI que viniera y pidió el apoyo colombiano. No me voy a dar por vencido, no me van a desestabilizar. El complot es grande, incluye a muchas personas, no borren las huellas, o me asesinan, o la investigación va a continuar. La investigación va a prosperar. Dijo que desde el asesinato del presidente el 7 de julio ha estado de pie con el Consejo de Ministros. Minimizamos totalmente la cuestión de noticias Caracol. Nosotros creemos que eso no puede seguir así. Es decir, que un buen día se levante, seguro con el apoyo de los complotadores, y quieran enredar las cosas. Pero les digo claramente que eso no me afecta para nada, porque yo sé que cosas así, es decir, que un buen día se levante, seguro con el apoyo de los complotadores, y quieran enredar las cosas. El juzgado de primera instancia de Puerto Príncipe emitió este viernes órdenes de impedimento de salida de Haití contra 16 personas, supuestamente implicadas en el asesinato del presidente Moïse, entre las que están los cuatro jefes responsables de la seguridad presidencial. La medida afecta al jefe de seguridad del Palacio Presidencial de Haití, Dimitri Gerard, al encargado del CAT Team, inspector Amazon Paul Eddy, al coordinador general de la seguridad presidencial, al comisario civil, Jan Lien, y al responsable de la unidad de seguridad del Palacio, Leandre Pierrette. Los documentos están firmados por el fiscal encargado del caso Betford Claude, quien se había llamado a declarar esta semana a los cuatro encargados de proteger a Moïse. Sin embargo, estos arguyeron que la Inspección General de la Policía les había aplicado una medida cautelar que les impedía acudir a la citación. A pesar de que se informó que en la casa del presidente, los agentes que estaban ahí informaron que ya la FBI no se encontraba, el primer ministro en la rueda de prensa, ofrecida más temprano, pues aseguró que las investigaciones van a continuar y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que se han apretado las personas responsables, según él. Y aquí el luto se vive de distintas maneras, manifestaciones multitudinarias, caminatas, encendido de velones. Durante nuestro recorrido hemos visto este tipo de emoción en los ciudadanos haitianos, pero además también se han celebrado misa y es importante recordarle a todos ustedes que van a hacer varias actividades hasta el día 23, que es cuando finalmente se realizará el funeral de Estado. Y nosotros vamos a continuar aquí en Puerto Príncipe y mañana en la dimisión de nosotros del fin de semana pues le vamos a llevar todas las informaciones de todo lo que ha sucedido aquí en Puerto Príncipe. ¿Qué ocurre en los destacamentos policiales donde están detenidos los colombianos? Todo eso y más en la emisión del sábado de Noticias S&N. Y por supuesto que en el informe con Alicia Ortega vamos a tener un reportaje completo de detalles que no habían sido revelados hasta este momento desde Haití. Toda la información que tenemos a Rosa Encarnación y a la servidora, ahora retornamos a los estudios. Las gracias a nuestras compañeras Rosa Encarnación y a Aris Beltré por esos datos en directo desde Puerto Príncipe. De otro lado, luego de más de una hora de espera y bajo un candente sol, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fueron impedidos de entrar a verificar la situación en que viven los presos de la cárcel de San Juan de la Maguana. Los legisladores no pudieron ingresar al recinto penitenciario debido a que el coronel a cargo no estaba autorizado según el informe propio por parte del uniformado. Por su parte, los congresistas indicaron que el bloqueo a la entrada es una muestra de que en dicha cárcel se violan los derechos de los privados de libertad. De acuerdo con nuestro corresponsal Peter Pablo Mateo, entre los legisladores impedidos de entrar al recinto penitenciario figuran Juan Dionisio Restituyo, Santiago Vilorio, Heriberto Aracena, Mélido Mercedes Castillo y Fran Ramírez. Residentes en el sector Jardines del Oeste en Santiago protestaron este viernes para exigir la intervención de las autoridades a fin de que los talleres que han proliferado en la zona desocupen las aceras y las áreas verdes. Además, aseguran que la contaminación generada por la presencia de esos talleres ha provocado enfermedades respiratorias. Nosotros queremos que esa área de ahí la desocupen, que esto no es para talleres. Aquí ha habido accidentes, señores. Aquí han habido choques porque a veces hay mañanas que uno no puede ni siquiera salir a su trabajo. El teléfono y sin tener cable en la casa porque las patanas se llevan todos los alambres cada vez que pasan por frente de mi casa. Los niños no pueden ni montar bicicleta, tenemos que tener la casa cerrada porque las patanas cuando vienen a ver se llevan muchachos. Cada quien aportamos 2.500 pesos porque lo que nos iban a dar solamente era el asfalto, pero teníamos que arreglar la calle. La arreglamos. Si ustedes se dan cuenta de la calle con esos camiones de doble eje, nos la han dañado. Aseguran que en la zona cercana al cementerio del Ingenio también hay constante estacamiento de aguas negras. Grupos populares de la provincia Monseñor Nohuel anunciaron protestas para los días 20 y 21 de julio en demanda de servicios y obras de infraestructura. Señor presidente Luis Abinader, venga o envíe una comisión. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, los manifestantes también exigen que el Consejo para el Desarrollo difunda con claridad el uso que dio a los fondos que recibió de la minera Falcón. Denuncias que nos envían por WhatsApp en la cárcel de Baninos reportan imágenes de supuestos abusos contra los internos en el recinto carcelario. En la imagen se muestra en los glúteos de algunos reclusos con moretones de uno de los privados de libertad. Pescadores del río San Juan protestan frente a la laguna Grigri para exigir el levantamiento de la veda a fin de que ellos puedan trabajar con el uso de compresores. 809-535-8383 es el número de WhatsApp que hemos destinado a los fines de que ustedes nos hagan llegar esas denuncias que pueden ser atractivas para todos. En minutos avanzan investigaciones del gobierno de Bolivia sobre las denuncias de apoyar con armas de manera ilegal al régimen de Gáñez. Los detalles en tu mundo. Además, al menos 20 muertos tras inundaciones en Bélgica. Y luego de la pausa también, puesto en asignación el dominicano Starling Castro de los nacionales de Washington. Además, las nuevas integraciones de la Selección Nacional de Béisbol rumbo a los Juegos Olímpicos. Detalles, esto y muchísimo más luego de la pausa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M. Noticias S&M.